El Gobernador Regional de Pasco, Ingeniero Teódulo Quispe Huertas, convoca a las autoridades regionales, provinciales y distritales, dirigentes y líderes sociales, representantes de gremios, asociaciones, organizaciones sociales, económicas, culturales y público en general, a participar de las audiencias públicas de rendición de cuentas del Gobierno Regional Pasco. Ejercicio Fiscal 2015. Este lunes 28 de marzo en la provincia Daniel Carrión, en el tercer nivel de mercado municipal, en la Plaza de Yanahuanca. 9 de la mañana, jueves 31 de marzo en la provincia de Pasco, Auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Campus Universitario 9 de la mañana, informes e inscripciones, en la Gerencia Regional de Planimiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sugerencia de Planificación Estratégica, contáctanos al 063-597060, anexo 2030, 2033 y 2034. Participa, tu opinión y aportes muy importante. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2015, Gobierno Regional Pasco. Ingeniero Teódulo Quispe Huertas, Construyendo el Cambio.